Gracias al festejado, pues a la banda que nos invitó a echar desmadre esta noche con ustedes Quisiera pedir una chiquiza bien chida allá atrás al Manolo Nuestro Manolo y la batería muchachos Orgullosamente la aquí Igual de aquí, de Naucalpan muchachos La maestra Adriana y la guitarra De Atizapar de Zaragoza, donde se fuma y se goza la monta más sabrosa Que noche y la guitarra muchachos Ok, para toda la banda Yo soy el Winnie Pero mejor decir como me dice su mamá de Lucas Mi amor, mi vida Como sabe usted Con esta rodita nos vamos Con esta rodita nos pasamos a retirar muchachos Esto se llama Ana María Nos vemos la próxima No, 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 no Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él. Ella le lo quería, bésame con él. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. Ella le lo quería, bésame con él, se va a casar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!